TWICE se encuentra actualmente por su gira mundial Ready To Be y los fans han quedado sorprendidos por sus cautivadoras actuaciones. Aunque algo que los dejó aún más impresionados fueron los videos e imágenes de Sheyong usando una camiseta corta que revelaba el tatuaje que lleva casi en toda su espalda. Aunque en el pasado se podía ver un poco de lo que se había tatuado, la idol no había mostrado por completo su tatuaje. Algunos fans especularon que se había tatuado esta imagen. Fans han expresado su apoyo a los diversos tatuajes que lleva, aunque en ocasiones los tenga que ocultar cuando se presenta en programas de música, ya que en Corea del Sur aún no son muy bien vistos, mientras otros están emocionados de que por fin lo haya revelado. Déjame en los comentarios si te gustó el tatuaje de la idol.